Dicen que no eres la misma de antes Se ve fina con un flow de cantante Como rígado pa' calarte más Y como tú, lita, te quiero escuchar Dicen que eres una diabla Toda una bandida me habla Le gusta el sexo con labia Aquí estoy yo pa' destrozarte todo ese booty, mamita Skinny boy, defa' la fucking dinamita Explotando en el lista modelo de revista La más que trono ya le para que se desvista Toda la noche voy a rezarte, mami, estás bendita Eres bien bonita, bien rica, una chindita Y yo quiero quitarte el pantalón Solos en la habitación Y yo quiero fumarme otro plomo Aprovechemos la ocasión Y yo quiero quitarte el pantalón Solos en la habitación Y yo quiero fumarme otro plomo Aprovechemos la ocasión Dale, mami, solo salte Voy a esperarte Tengo muchas ganas esta noche de tocarte Mami, que no pares Eso me decía Síguelo, mi canter Quiero hacerte mía Tú eres importante Resaltaste las temas Mientras lo hacíamos me gritaba más Dicen que los cantantes son su debilidad Y lo que me aventó no le mojamos al plan Deja ese culo, mami, soy tu fan Tú me llamabas y te llegué desde Juan Si no disfrutas no lo vives, dice el Befranc Todas las solteras, mano arriba, dime dónde están Dime qué vas a hacer cuando yo me vaya Cuando no sea quien te despierte por la mañana Esnúdate baby girl, la pongo cuatro en la cama Me da lo que quiero el día cero drama Dime qué vas a hacer cuando yo me vaya Cuando no sea quien te despierte por la mañana Esnúdate baby girl, la pongo cuatro en la cama Me da lo que quiero el día cero drama Y yo quiero quitarte el pantalón Solos en la habitación Y yo quiero fumarme otro plomo Aprovechemos la ocasión Y yo quiero quitarte el pantalón Solos en la habitación Y yo quiero fumarme otro plomo Aprovechemos la ocasión Dicen que no eres la misma de antes Se ven finas como un flow de cantante Como juriado pra calarte ma así Como azulita te quiero escuchar Ya no, ya, 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 ya! Lo más que entonan bebé È, es, es, è, é, è, é, é, è, é, è, è di, 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 tap Lo más que entonan bebé Tú sabes cómo es Skinny Boy, Skinny Boy Me estar de fatici así ¿A qué no hay, baby?